Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy inauguramos una nueva sección de podcast donde vamos a hablar diferentes temas de interés femenino en el cual vamos a estar compartiendo micrófonos con nuestra cosmetóloga estrella Angie Ramos. Bueno, yo le digo Angie Ramos, es Angélica Ramos, pero pues aquí está con ustedes. Se puede presentar ella solita porque es súper empoderada. Hola, Jess. Bueno, es la pizza. Sí, tú continúa, continúa así. Hola, Jess. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues soy Angie. La verdad es que casi siempre que vengo a consulta contigo, pues siempre nos quedamos como platicando un rato y se nos vino como esta idea como de compartir estas ideas que luego de temas que nos llaman la atención y que tenemos nuestros puntos de vista, ¿no? Y pues obviamente mencionar que todo lo dicho aquí es únicamente nuestra opinión y que no es como un mandamiento, ¿no? Finalmente. Así es. Y así, bueno, somos expertos en nuestra área y pues tenemos opiniones diferentes en diferentes temas. También tendremos la oportunidad de invitar a otra persona en algún momento de algún tema en especial que nos pueda acompañar a nosotras dos para que esté un tercer micrófono aquí. Pero bueno, este es un proyecto más adelante, ¿no? Ok. Entonces, bueno, hoy íbamos a tocar o vamos a tocar un tema acerca de el compararnos en redes sociales. Sabemos que hoy en día, o bueno, el ser humano siempre se ha comparado. Ya se compara con el vecino o con la gente que lo rodea, compañeros de trabajo, amigos, etcétera. Pero con el uso de redes sociales y el internet nos comparamos con más personas porque tenemos contacto con más personas. A veces ni las conocemos, ¿no? Qué famosos, qué modelos, qué, pues no sé, celebridades. Y pues nos pueden cambiar la perspectiva de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Además, pues hay un montón de filtros en redes sociales, ¿no? También que se pueden usar. ¿Tú qué opinas de eso? Platícame, no sé. ¿Qué opinión tengas? Creo que, bueno, tenemos experiencia como la individual y la grupal, ¿no? Ah, sí, sí. Nosotros trabajamos mucho con mujeres, muchísimo más que con varones, ¿no? Y creo que de las cosas que más he percibido, de manera individual, es el alto estándar que tenemos, ¿no? De estarnos comparando con personas que no son a veces ni de nuestra nacionalidad. Claro, sí. ¿No? Y que cada rasgo es muy particular de cada persona, ¿no? No solamente de mujeres, sino también de hombres. Entonces, creo que este estándar nos pone así como una exigencia y de alguna manera también va saboteando tu autoestima. En alguna ocasión, yo decía con unas amigas, o sea, como que hoy no tengo ganas de ver Instagram. O sea, creo que a todas nos ha pasado que hay días en los que te sientes muy radiante, muy bien con tu físico, con tu aspecto, en armonía con todo, pero hay días que no estás como en esa onda. Y entonces, como que no necesitas dosis de Instagram, de ver a supermodelos, supercuerpos. Creo que una de las cosas que a mí me ha servido es no seguir a chicas que me parecen con altos estándares de belleza y que están muy alejados, evidentemente, de los míos. Y buscar un contenido más loable o oigo acerca de lo que yo percibo que es más real, ¿no? No significa que no lo sea en otro aspecto, sino lo que a mí me parece como en más emparejado con mis ideales. Con la cita y con la realidad, ¿no? Igualmente, como dices tú, hasta hay de otras nacionalidades y lo que te platicaba afuera de cámara, ¿no? Muchas veces tenemos características físicas que ya no podemos cambiar. O sea, podemos mejorarlas o, bueno, hacerlas un poquito más parecido a lo que nos gustaría, pero no podemos cambiarlas del todo. Por ejemplo, una parte que estudia mucho la nutrición es la antropometría, que básicamente es la medida de las proporciones corporales, los huesos sobre todo. Una anchura de hueso ya no la puedes cambiar, pues al menos con cirugía estética, pero no es muy complicado. Por ahí existía el rumor de que Thalía, ¿no? Se había quitado dos costillas para tener la cinturita. Pero bueno, no nos consta. Cinturita, pues sí tenía. O bueno, sí tiene. Este, por ahí se decía también que así nació, sin esas costillas, ¿no? Pero esa es una condición exclusivamente de esta persona. Si nosotros quisiéramos tener esa cinturita, pues a lo mejor no la podríamos conseguir tan fácilmente. A lo mejor con una cirugía sí, pero también pondría en riesgo nuestra salud. Entonces hay que ver también o conocer, o bueno, conocer nuestra naturaleza humana, el cómo somos, y pues aprender en qué podemos mejorar y en qué no. Aceptarlo finalmente, pues las redes sociales no ayudan mucho en eso, pero creo que es un trabajo de introspección bien fuerte, en el que pues sí tenemos que sabernos amar, ¿no? Con nuestras características físicas. También incluye nuestra nacionalidad, nuestros papás, ¿no? Porque también tenemos rasgos de nuestros papás y aprender a querernos, a amarnos así con nuestra belleza, pues de nacimiento, ¿no? Sí, o sea, creo que de las cosas que más valientes estamos haciendo todas es esto de cultivar el amor propio y sí, ¿no? Pero no solamente es como aceptarnos, ¿no? Creo que es una tarea bien difícil y de área, porque la verdad a nosotras nos han inculcado como siempre esto de agradar, ¿no? De ser bonita, ¿no? De lo que tenemos que aceptar como mujeres, algunos ciertos rasgos físicos, ¿no? Pero de manera... Hace rato hablaba sobre lo individual, ¿no? Pero de manera grupal creo que sí ha cambiado un poco la conciencia de que tu nariz tiene que ser respingada, tiene que ser de cierto modo, no te puedes permitir ningún tipo de... Vaya, por ejemplo, hablando de tratamientos estéticos, se puso de súper moda la bichectomía, ¿no? ¡Ay, sí! Que tienen que ser las mejillas perfectas, ¿no? O sea, no solamente es eso como que ya una distorsión de un aspecto físico tal cual, ¿no? Hemos visto un montón de artistas que en verdad luego las ves después de varias cirugías y realmente ya no son quienes eran, ¿no? Entonces, este... Bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido. Es algo que sí me llega a conmover el que lleguen chicas todavía como de es que yo quiero esto, es que quiero esta nariz, es que quiero estas mejillas, este contorno de cara, ¿no? De rostro. Y realmente eso ya no va ajustado a lo real, ¿no? O sea, está bien echarnos una manita, ¿no? Maquillarnos y todo. Pero finalmente hacer esta tarea diaria de estarnos aceptando sí es difícil, ¿no? Muy complicado. Es complicado. O sea, yo también caigo, la verdad. Sí, claro. Pues es que creo que todos, ¿no? Además con esto de compararnos, es muy normal compararnos, pero ahora con redes sociales se vuelve todavía más complicado porque no solo es que la otra nacionalidad, sino que también hay filtros de Instagram que te achican la nariz, que te ponen más pómulo, que te ponen más labio. Hay aplicaciones para editar el cuerpo, ¿no? Sí, también. Yo también he pecado, o sea, en las fotos, pues no tengo tanto gusto, la verdad. Y es algo, en algún momento de mi vida me acomplejó mucho esa parte. Ahorita ya es como de, bueno, nos acomodamos más. O sea, yo estoy igual de ese lado. Pero no, fíjate que no me acomplejó nunca eso. Ay, David, a mí una temporada sí, pero digamos en la adolescencia. Ahorita ya es como que, ah, pues así soy y me gusta. Hay cierta ropa que puede lucir mejor, ¿no? Y este, retocaba mis fotos antes de, aquí del escote. Me acuerdo que recién había salido FaceApp y ya ves que estaba para cambiar géneros. Que el femenino, o te podías hacer hombre. Si eres mujer, te podías hacer hombre. Y si eres hombre, te podías hacer mujer. Ah, pues yo me ponía, siendo mujer, me ponía el filtro de mujer para que se me hiciera un pequeño escote ahí, ¿ok? Eso es cuando iniciaba FaceApp. Pero ya después dije, pues ¿para qué? Mejor me compro ropa que favorezca mi tipo de cuello, cosas así. Y pues te hace ver bien. Y ya, de algún modo, aceptas tu cuerpo. Es un poco de lo que te decía, aceptar un poco la particularidad de uno mismo y pues sacarle provecho, ¿no? Lo más que podamos sacarle provecho, pero sin caer en esas comparaciones. Como tú dices, está bien complicado. Pero ese tip que diste, me gustó mucho. Por ejemplo, en redes sociales, pues no seguir personas con altos estándares de belleza, que sabemos que a lo mejor se dedican al modelaje, que a lo mejor son celebridades, que pues necesitan estarse retocando. Entonces, pues si tienen cierto cuidado, algunas modificaciones corporales que nosotros no podríamos alcanzar. Y bueno, lo digo porque nosotros como personas adultas posiblemente tengamos un poquito más de conciencia con eso. Pero jovencitos o jovencitas en la adolescencia posiblemente no sepan eso y se vayan con la finta de ¿Por qué yo no estoy así? ¿Por qué yo no estoy en un yate todos los días, no? Entonces, pues sí está muy complicado esa parte. O sea, es como este aspecto todavía de no solamente compararte como en tu aspecto físico que sabemos que es como el más, en el cual más te comparas, ¿no? Pero también es el hecho de compararte con los viajes, ¿no? Como que nos ponen un alto estándar con los estudios, ¿no? Con el manejo de esta cuestión del éxito que siempre está ahí latente como si fueran competencias. Pero realmente cada quien va a su ritmo. Así es. Y ahorita que mencionabas de los adolescentes y cómo de algún modo van cambiando su percepción bueno, su percepción acerca de cuál es un rostro ideal, por así decirlo. Claro, sí. También creo que finalmente es decisión de cada quien a temprana edad y obviamente con la decisión de sus papás si deciden hacer una cirugía y de las más comunes creo que es en la nariz. Claro, sí, sí, sí. Sin embargo, creo que es un buen momento para cuestionarnos a partir de cuándo tomamos esta decisión, ¿no? Porque si esta decisión va a ser enfocada en que esto es lo que ha aceptado en belleza, en estética, ahí es donde nos deberíamos como cuestionar, ¿no? Hacer como estas preguntas más conscientes si realmente esto te provoca algún tipo de felicidad, bienestar a largo plazo, ¿no? Claro. Finalmente cada uno decide qué hacer con su cuerpo, pero creo que deberíamos de retomar esta conciencia de estarnos cuestionando en lugar del por qué, el para. El para qué, ¿no? Sí, también cae un poco en lo del consumismo, ¿no? Y justamente, como dices, ser un poco más críticos, preguntarnos el para qué y pues en lo de la belleza todo el tiempo están cambiando las modas, ¿no? A lo mejor en cinco años ya cambió la nariz respingada, ahora ya no es en esa forma, a lo mejor ya es más chiquita, más en forma de bolita, no sé. O sea, es una... Pues hay una imaginación que se me viene a la mente, ¿no? Pero pues sí, no sabes si en diez años la moda que tú quieres ahorita va a ser la misma. Entonces sí, es importante cuestionar si de verdad te va a hacer feliz ese cambio, si no. Y en la adolescencia, como justamente lo mencionabas, muchas partes del cuerpo no han terminado de desarrollarse. Si te lo cambias ahorita, puede ser que ya no siga cambiando, ya no se desarrolle en su esplendor que debería. O al contrario, por ejemplo, la nariz se supone que sigue creciendo a los quince años, sigue creciendo otros cinco años más. Si tú te operas la nariz a los quince, a los veinte posiblemente ya no te haya funcionado esa rinoplastía. Entonces sí, es bien importante que cuestiones bien que es lo que quieres, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que en los noventas estaba de súper moda la ceja súper delgadita, ¿no? Tienen fotos ahí, o sea, muy mal. El maquillaje súper blanco. Bueno, estaba de moda la sombra blanca y el delineado súper delgadito. No, el delineado azul. Ah, dale. Entonces, por ejemplo, son cosas como que ahí se quedan, ¿no? O sea, finalmente cada quien decide, pero creo que cuando es un cambio que sí va a ser permanente, es cuando sí deberíamos de tener más esta conciencia, ¿no? Realmente necesito pasar por este procedimiento para que me agrade yo más, ¿no? Claro, exactamente. Y fíjate, tocamos un punto bien interesante de los cambios corporales. Ok, no decimos que son malos, pero pues permitirte un cuestionamiento un poco más allá y posiblemente si no quieres llegar hasta una cirugía, bueno, pues a lo mejor tomar medidas de cuidado personal. Eso sí lo podríamos hacer sin necesidad de cambiar radicalmente nuestras facciones, nuestra composición corporal, por aquello de las liposucciones también, ¿no? Pues hay tratamientos. Pues Angie es experta en cosmetología, en tratamientos de ese estilo, que sí podrían mejorar también el aspecto del cuerpo. Finalmente salud es belleza y el tener algún tratamiento estético por salud también es válido y es creo que mucho más sano que tratar de cambiar algo por algo exuberante que a lo mejor ya no es real. Sí, o sea, como que también ser, este, pues más participativos, conscientes, no sé cómo sería la palabra indicada, de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? También, o sea, creo que esa frase de tú eres de quien te rodeas, lo que consumes, lo que lees, lo que ves, las publicidades engañosas también, ¿no? Así como de cambia tu estilo de vida con, o este, vuelve a nacer, o cosas como estas, ¿no? De piel perfecta, este, cuerpo de ensueño, ¿no? O sea, realmente te venden toda esta mercadotecnia y todas estas imágenes de los cambios, pero no hablas sobre, durante el proceso, ¿no? Que digo, también tendría que estar acompañado de mucha psicología, porque... Sí, claro. Por ejemplo, hace rato tú decías, ¿no? De, ah, bueno, pues yo no tengo mucho gusto, ¿no? Y yo lo he platicado con amigas y así como de, ya sabes, ¿no? De, si yo me operara, ¿qué me operaría, no? Digo, bueno, pues vamos a ser honestos, ¿no? Tal vez el gusto, ¿no? Sí, pues es como que lo más común. Ajá, lo más común en chicas. Pero una vez una amiga me dijo algo que se me quedó muy grabado. Algo así como de, no podría aceptar aunque me la regalaran, porque el despertar y no reconocerme me sería como muy incómodo. O sea, como que ya sabes, como que de un día no tenía nada y ya ahorita todo tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Pensaría como cambiaría mi forma de dormir, de todo, de mi ropa. Sí, es cierto. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces como que dije, es cierto. O sea, nunca me he cuestionado. Y después de que, o sea, realmente es algo que quiero. Y entonces ahí, ahí es, en ese camino es como en el que deberíamos empezar, ¿no? De manera personal. Sí, es cierto. Ya si tomas esa decisión, pues es tuya y es válida. Y hablamos mucho de salud mental con respecto a aceptarnos a nosotros mismos y demás. Hace rato tocaste un punto bien importante. Hay días que nos levantamos y pues a lo mejor no tenemos ganas de abrir redes sociales. Pero ahorita en la era de las comunicaciones digitales, si tienes un negocio o así, pues tienes que estar ahí pegado al celular o subiendo contenido. Bueno, últimamente está un poco desconectada en redes sociales, precisamente porque he tratado de cuidar un poco la salud mental, entre el trabajo, la escuela, los pacientes. Aquí ya me junté con el tóxico. Entonces ya van sumando actividades que a lo mejor no tenía contemplado antes. Y ahora súmale en redes sociales. Es un trabajazo también. Sí. Y estarte ahí viendo, ay, este ya hizo tal cosa, me estoy quedando atrás, aquella ya se puso pompas y yo no he ido al gym, entonces me estoy quedando plana, ¿no? Sí, o todos van a entrenar diario y yo nada más fui dos veces a la semana. Sí, sí, sí. Entonces sí es algo que te pega bien fuerte el estarte comparando, como tú dices, no solo en el físico, sino también en cuestiones de éxito o actividades, pues sí te va pegando a lo mejor en el ego. Muchas veces es sano cerrar tu Instagram un ratito, ¿no? Tu Facebook, tu TikTok, ahora que está de moda, ¿no? Cerrarlo un ratito. En cuestiones de negocios, bueno, a lo mejor programar tus publicaciones con días de anterioridad podría funcionar. A mí me funcionó una buena temporada. Ahorita ya lo he dejado desorganizado, pero funciona, funciona. Y créeme que darte unas vacacioncitas de eso sí te aliviana un montón. Sí, porque aparte sí es súper estresante estar subiendo así como cosas, dándole tu estilo, porque va tu esencia ahí en lo que subes, ¿no? Y el descanso es necesario, sumamente necesario, así como el ocio de las redes, es sumamente aceptable ese descanso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, ¿qué más da? ¿Qué otro tip les podríamos comentar desde nuestra perspectiva, no? A lo mejor no usar tanto filtro a la hora de subir una fotografía. Por ahí tengo conocidas que sí abusan de los filtros, pues, de todo. Desde Instagram, desde TikTok. Y personalmente, o sea, tú las ves en persona y son muy bonitas, pero de algún modo ellas mismas no se sienten conformes con su físico y entonces les ponen mil filtros. Muchas veces sí se nota que tienen un montón de filtros. Y tú dices, eso ya no es real, no es natural. Entonces, no sé, ahí también. Eso me recuerda a una ocasión, o sea, igual como, ya sabes esto de estarte cuestionando de los filtros. Recuerdo que tuve un datecito con alguien y entonces, o sea, como que en el camino del date decíamos, oye, ¿no? Que, pues, este... Luego me ha tocado citas en las que, pues, no se parecen a sus fotos, ¿no? Y yo así como de, ¿qué haces? ¿No? O sea, a mí no me ha pasado. Suerte. Así, la suerte. Pero también está a mi lado, ¿no? Como que sí termino preguntando, oye, ¿y si me parezco o no me parezco, no? O sea, este, también como ver, ¿no? O yo estoy abusando de esos filtros, ¿no? Yo estoy, este... Yo estoy haciendo mal uso, ¿no? Estoy excediendo esto. Va más allá. También está así como que... Bueno, no sé si te ha pasado, pero yo es así como de... Me veré mal, o sea, estar excediendo este límite, no sé. Sí, y es que hay filtros que... ¡Qué bárbaro! O sea, te cambia la cara totalmente. Sí. Entonces, en lo personal, pues, busco nada más filtros que sean de color, ¿no? O sea, por ejemplo, igual que las luces, hay luces blancas, hay luces amarillas, igual tratar de cambiar nada más esa cuestión de color, tratando de no modificar las facciones, pero pues con tantos filtros en Instagram, pues ya es difícil, ¿no? También en TikTok hay, ¿no? Es que no he explorado mucho TikTok, pero sí he visto que hay filtros que qué bárbaro, te cambia hasta el color de ojo, o sea, hasta el color de pelo. Sí, entonces... Pues sí, no sé hasta qué punto sería adecuado usar un filtro. No sé. O sea, yo la verdad, cuando llego ya muy tarde a mi negocio y necesito subir algo o promocionar algún producto que me acaba de llegar, ay, perdón, creo que sí he usado filtros para subir una historia, porque ya aparece entonces a las 6, 7 de la tarde yo ya ando muy cansada, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí lo he usado. La verdad es que sí lo he hecho. No es como cuando te grabas haciendo una historia así recién levantada. Apenas vamos al gym, ¿no? Sí, sí, sí. Cuestiones así. Pero creo que hasta el punto en el cual nos cuestionemos si esto es sano, si es para complacer, si es para hacernos sentir bien, si es algo para compartir, ¿no? Claro. O sea, como qué objetivo el para. Tiene ese filtro, ¿no? Ajá, el para. Justamente. Y volvemos a ser más cuestionables, no, ser más, como me habías dicho, ser un poquito más críticos, pensar un poquito más allá. Esa fue la palabra. Pensar un poquito más allá del para qué, el cómo me va a hacer sentir, qué función tiene, qué objeto tiene. Decía un maestro, fíjate, tenía un maestro que era de educación física, pero siempre le decías, maestro, es que tengo que ir al baño, no sé, este, o cosas así. Y yo, yo tenía mucha confianza con ese maestro y le decía, no, pues yo creo que después del bachillerato ya no voy a estudiar porque ese era mi pensamiento. Y me dijo, ¿con qué objeto? Esa era su pregunta, ¿con qué objeto? Y yo no supe responderle, o sea, no supe que, ¿para qué no quería seguir estudiando? Ajá. Yo creo que ya me daba huevo, o no sé, no me acuerdo en ese entonces. Pero sí me quedé pensando, sí es cierto, ¿qué objeto tiene? ¿qué sentido tiene? ¿para qué? Y desde ahí empecé a cuestionarme un poquito más. Pero pues sí, creo que necesitamos alguien que nos diga el para qué, o que nos esté cuestionando para qué. Entonces creo que este video puede ser un buen incentivante a que nos preguntemos ahora el para qué voy a usar el filtro, para qué voy a editarme, o por qué no me siento bien con mi cuerpo, ¿no? También esa es otra, ¿no? A lo mejor no me siento bien con mi cuerpo como es ahora, y bueno, ¿por qué? Si ya es una cuestión de salud, bueno, a lo mejor sí valdría la pena por ahí tomar acciones de cuidado personal, pero no al grado de, pues, poner en riesgo tu salud. Es que ahí ya es otra cuestión más grave, ¿no? Es otra arista bien fuerte. Aparte, ¿sabes qué? Ahorita que dices esto del cuidado personal, creo que de lo que a mí me ha funcionado, si es que quiero hacer un cambio, es empezar de a poquito, ¿no? Sí, es cierto. O sea, como de mucho antes de que quieras hacer dieta o ejercicio, ¿no? Como que siempre tenemos esto de, no, ya métete al gym, ¿no? Oye, haz dieta, ¿no? O sea, también tu alrededor no te ayuda, la verdad, ¿no? Sí, no. Así, si te ven con kilos de más, lo primero que te dicen es, y de, ¿y cuándo te deberías de meter al gym, ¿no? Deberías de hacer dieta, ¿no? O sea, como, y entonces, de algún modo también es en, es contraste el, el ejercicio y la dieta, ¿no? Porque entonces como que lo satanizan como si fuera un castigo. Sí, claro. Y realmente, cuando lo sabes llevar de una manera activa, es una gran recompensa, ¿no? Así es. Entonces, empezar como de, pues, no me voy a meter al gym, pero tal vez voy a hacer una actividad física que esté relacionada a algo que a mí me guste, ¿no? Claro. Fútbol, patines, este, patines, este, salir a caminar, ¿no? O sea, como ir poniendo así como metas pequeñitas, ¿no? Exactamente. Justamente lo que, bueno, lo que siempre digo en, en mis videos cortos o en los videos más largos, siempre digo, empecé de poco. No, no te digo, corre un maratón, este, diez kilómetros, o métete al gym y haz tres horas de ejercicio, ¿no? Porque, pues, vas a claudicar al día siguiente. Pero, pues, sí, una caminata, siempre pongo este ejemplo, tomar agüita. Tomar agüita. Tomar agüita creo que ya es un muy buen primer paso para empezar a cuidar de uno mismo. pero, pues, si no sabes por dónde iniciar, pues, a lo mejor te puedo recomendar o podemos recomendarle algunas páginas que hablan acerca de cuidado personal. Está mi página de Instagram. No es promoción, pero, pues, también hay algunos tips para empezar a cuidarse. La página de cosmetóloga Angie. Bueno, en realidad es su clínica de cuidado personal, Be Positive. Y ahí pueden encontrar muchos tips. También, pues, aquí abajito les voy a dejar algunas otras recomendaciones que pueden seguir por si no saben en dónde comenzar. Tenía otro punto bien importante que ahorita se me acaba de ir ya para cerrar, pero se me olvidó. Entonces, si quieres dar tus comentarios finales en lo que me acuerdo. Comentarios finales. Creo que tendríamos que empezar desde lo individual, aportar más a lo grupal, también no señalando, ¿no? Sí. Y creo que es bien importante también que nosotros mismos no estemos proyectando esto, ¿no? Por ejemplo, yo te lo he dicho a ti, crear nuevas redes, ¿no? De apoyo, ¿no? Justo. La verdad ha sido bonito el proceso como de cuidar, porque es difícil llevar una dieta. Claro, yo sé, yo sé. Pero bueno, no le vamos a decir dieta, llevar una buena alimentación. Claro. ¿No? Porque cuando dices dieta, ay, no, me voy a morir de hambre, no es cierto. Sí, está, o sea, ya tenemos en la mente que dieta es morirse de hambre y puras verduras, pura lechuga. Aparte, yo te lo compartía, para mí es mejor llevar una dieta saludable, bueno, mejor dicho, una comida saludable, porque cuando no la hago siempre tengo hambre. Correcto. Siempre tengo hambre porque es ansiedad, comida que no me está nutriendo, ¿no? Entonces, este, como que sirve a poquito, dejarnos de comparar, ¿no? Mejor hacerlo como individual desde nuestro proceso si queremos hacer cambios y a lo que se va adaptando, ¿no? Exactamente. Y justamente, bueno, eso tiene una, como una justificación o un argumento bien válido eso de que te dé hambre. Ya no te lo expliqué bien en consulta porque es pues totalmente hormonal. Cada que comemos, secretamos insulina y básicamente eso es lo que hace que baje nuestra azúcar y cuando tenemos bajo el azúcar es cuando nos da hambre. Entonces, si estás elevando constantemente la insulina comiendo lo que sea, claro, entonces pues nos puede dar más hambre. Entonces, ojo ahí también con el intentar compensar con o picar pues dulces o lo que sea entre comidas porque eso te puede generar más hambrita y eso no lo dice cualquiera y no lo dice en todos pero sí este, el picar entre comidas te puede dar más hambre. Sí, es mejor que comas algo bien que estés picando comida, ¿no? Exactamente. Bueno, ese ya es caso individual. Ahora sí, ya me voy a enfocar en mi comentario final y justamente lo que decías crear redes de apoyo y muchas veces el oído últimamente sobre todo personas que se dedican a la psicoterapia que dicen no es válido hablar del físico de alguien más si no es tu cuerpo y creo que es algo bien importante como tú decías que te dicen ah, ya te ves más llenita deberías hacer ejercicio y comer menos y este, pues no sé, ir al nutriólogo y te lo dicen de una manera súper despectiva este, o te empiezan a comparar oye, este, ya viste a la vecina este, se ve que va allí y tú no o no sé o te, perdón, o te comparan con tu yo de antes exactamente ¿no? Sí, 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 cuando estabas delgadita exacto no necesitamos ese tipo de comentarios o la otra persona no necesita ese tipo de comentarios tiene un espejo está mirando o que está cambiando y posiblemente ese cambio no lo planeó y pasaron un montón de circunstancias que lo llevaron a ese estado físico entonces no tienes por qué hacerlo sentir mal o comentárselo si él o ella ya sabe ¿no? Entonces, ojo ahí, no es válido o no está del todo correcto decir comentarios del físico de alguien más pues no es no es ético o si tú llevas como la vida saludable que por ejemplo tratamos de llevar nosotras porque tratamos tratamos sí no es también como que no comamos pizza por ejemplo sí, no, también como dar este mensaje positivo de si estás a dieta o bueno si estás llevando una nutrición balanceada a mí también me ha pasado mucho así como que luego se acercan compañeras y me dicen ay yo quisiera pero o sea soy súper gorda ¿no? o sea como esto de no hablarnos bonito de no aceptarnos y yo no me vuelto y digo ay no si estás súper mal o sea te ves no es así como de cuando quieras exactamente cuando te sientas lista ¿no? o sea esto también no lo es todo ¿no? a mí me funciona porque es mi elección y me da estos resultados y me siento mejor sin embargo o sea tampoco es el camino exactamente o sea hay muchos caminos para poder llegar a una meta y la cuestión es como te dices buscar redes de apoyo es complicado pero pues sí se puede sí se puede ir buscando de a poco e irte relacionando con más personas igual como tú dices si te acercas a alguien oye pues a mí me gustaría pero es que la verdad soy muy antojadiza a mí me han llegado a decir así este y le digo pues cuando quieras ¿no? o sea no te matas tanto de hambre así les digo no sé algún tipsito ahí rápido que pueden aplicar este yo siempre digo pero si yo como taquitos de la noche sí o sea ay perdón empezar así un comentario positivo positivo a lo mejor hasta echando la broma de sí únete este algún tipsito así rápido obviamente no le vas a decir deja el pan y las tortillas porque ese es un tip bien común pero pues mostrar apoyo mostrar apoyo en lugar de criticar o decir ah esta es gorda o tienes un gordito horrible o ah se te ve la celulita y no si no es tu físico no opines no sé si quieras y si es el tuyo sea amable contigo exactamente y si es el tuyo sea amable contigo y bueno creo que hasta aquí el podcast del día de hoy si quieres dar alguna de tus redes sociales para que puedan seguirte ok bueno en mi instagram personal estoy como Angie Ramos y en el web estoy como Be Positive Clinic Spa así es pues así nos pueden encontrar en redes sociales ya saben que yo estoy como soy nutrióloga Jess y cualquier cosa también me pueden mandar mensajito para cualquier tipo de dudas y espero que se suscriban al canal compartan y se suscriban gracias nos vemos bye